El nuevo orden mundial, un sistema político y social que engendra división, enfrentamiento y guerra allá por donde se despliegue, instauró en Venezuela un gobierno supuestamente de izquierdas por vía democrática. Este modelo económico se instauró en las bases de la nueva izquierda del siglo XXI, creada y fomentada por los mismos que han creado la nueva derecha del siglo XXI. Este sistema mundial necesita de la polaridad en todos los ámbitos para su victoria. En los medios de comunicación se nos vende la idea de que el eje China-Rusia-Irán y Venezuela se opone firmemente a Occidente y el nuevo orden mundial, pero es esa necesaria turbulencia social instaurada para llevar al mundo al caos. Estos gobiernos son corrompidos por el mismo imperio del mal. El eje del nuevo orden mundial creó a sus propios enemigos supuestamente opuestos para controlar a la sociedad. De hecho, la historia demuestra que el marxismo es un traidor infiltrado porque es una creación de la misma gentuza que intenta gobernarnos. Los gobiernos supuestamente de izquierdas, como el venezolano, son alimentados por las mismas mafias que ostentan el poder mundial y que necesitan para prevalecer las dos fuerzas en oposición, para generar un caos perpetuo e imponer su ansiado nuevo orden mundial. Es ya sabido que el actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, es practicante del ocultismo, más específicamente del llamado Saibaba, el cual tiene sus raíces en la India. Esto demuestra que su designación no fue al azar, sino algo ya premeditado entre el Rosacruz masón de Chávez. Pero ese es otro tema. Venezuela se está derrumbando ante nuestros ojos. No solamente por la brutal represión del gobierno, que ya lleva decenas de jóvenes asesinados por la policía bolivariana. La incompetencia y la corrupción del gobierno ha provocado hoy el hundimiento del tejido social. El desabastecimiento de alimentos es real. No hay medicinas, no hay productos de primera necesidad, porque la industria quebró por las nacionalizaciones y la economía venezolana está a la deriva. En Venezuela, el país con más reservas de petróleo en el mundo, no solo es un agujero social sumergido en un caos perpetuo. La economía se ha ido a pique, así como la paz y la seguridad. En Venezuela el índice de secuestros ha aumentado exponencialmente porque de eso vive la gente. 142 es el número de asesinatos por cada mil habitantes. En verdad, esto está haciendo que se esté desmoronando la sociedad venezolana, que es un verdadero caos donde la criminalidad, la corrupción, la impunidad, el abuso, la violación de los derechos humanos de manera diaria se ha convertido en el pan de cada día de los venezolanos. Y este es un torbellino que puede llevar no solo a la región, sino al mundo, a un escenario bélico como lo sucedido en Irak, Siria o Libia. Y esta es una amenaza constante y machacona en los medios de comunicación, en donde quieren hacer creer a la gente que la izquierda y la derecha son fuerzas diferentes opuestas, que en realidad son exactamente lo mismo. Por una parte, el eje Rusia y China ha enviado partes de su armada a las costas venezolanas por una posible invasión del otro eje del mal, Estados Unidos y la OTAN, que con cada vez más fuerza está pidiendo una intervención militar en Venezuela. Ni los rusos ni los chinos van a permitir que la OTAN militarice los pozos petroleros venezolanos como pasó en Irak. Mientras, la sociedad venezolana está inmersa en el caos. Y eso es lo que quieren, el orden del caos. Controlar a una sociedad como la venezolana no ha sido una tarea fácil. El sistema ha llevado una férrea carrera para controlar los medios de producción de los alimentos, limitar la movilidad de las personas y negar el acceso a lo más básico como la comida. También han permitido que los cuerpos represores uniformados del Estado violen sistemáticamente los derechos humanos básicos y permitan que todo tipo de mafias se apoderen de los recursos básicos para luego sumergir al pueblo venezolano en el mercado negro e inmersas colas para todo tipo de cosas, donde se pueden ver todo tipo de negocios con cualquier cosa para sacar dinero. El nuevo orden mundial necesita desesperadamente que las personas se arrodillen y una de las formas en las que lo hacen es controlando el dinero y todos los métodos de producción. El dueño del Banco Nacional venezolano, Jacob de Rothschild, lo dijo. Darme el control de la moneda de un país y no me importa quién gobierne ese país. Y ahora el gobierno venezolano está congelando cuentas bancarias incluso dentro del país. Esto va en contra del derecho a utilizar la propiedad privada y personal garantizada en la constitución venezolana. Pero como veis, las constituciones son papel mojado para los gobiernos de supuestas izquierdas y derechas en el nuevo orden mundial. Divide y vencerás. Después de controlar el acceso a los alimentos, a la sanidad y a otras necesidades básicas de la vida, lo siguiente es aprovechar la capacidad de las personas para disponer de su dinero como les plazca. Al hacerlo, aumentan tanto como su nivel de control como el estrés en las personas que es necesario para que estén despistadas y estresadas. Y es que el pueblo venezolano está inmerso en una depresión y eso es exactamente lo que quieren, tenerles deprimidos, estresados y despistados ante sus desmanes. Mientras el pueblo venezolano esté despistado y ocupado, este mismo no se organizará para rebelarse y luchar contra el sistema deprevador. En Venezuela el panorama es desalentador, parecen estar inmersos en un caos perpetuo para que una mafia reinante se haga dueño de todo. Este sector de la francmasonería ha vendido a Venezuela al mejor postor, aunque el otro supuesto polo opuesto del mal quiere apropiarse de todo. Y en ninguno de los dos casos no hay ninguna cura para esta enfermedad. El sistema nunca te va a dar las herramientas necesarias para que lo derrotes, es imposible, seamos conscientes. La intención de los que manejan los títeres es que el gobierno de Maduro implante el caos total para que luego venga el sionista de turno, como el presunto Mesías Salvador, e implementen el nuevo orden mundial. Incluso el dinero en Venezuela ha venido perdiendo su valor gradualmente hasta llegar a un estado de hiperinflación, que es todo orquestado por el mismo sistema. Esta inflación es descontrolada, en la que los precios aumentan con mucha rapidez y al mismo tiempo la moneda pierde su valor real. En una economía hiperinflacionaria, como lo es la venezolana, el poder monetario y la capacidad para obtener productos es cada vez más limitada. Este ha sido uno de los problemas más asfixiantes por los que han tenido que pasar los venezolanos en los últimos años, cuyo país también está estancado en una crisis política y social sin precedentes. Esto ha sido agudizado también por el resultado de la connivencia entre las dos facciones supuestamente opuestas del nuevo orden mundial. La orden ejecutiva de Barack Obama de marzo de 2013 declaró a Venezuela peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta orden ha permitido un ataque multidimensional a la estructura económica venezolana, todo respaldado por el gobierno de Venezuela. Eso ha permitido, por ejemplo, que bancos como el Citibank hayan bloqueado en septiembre de 2017 la compra de 30.000 unidades de insulina o que el 18 de mayo de 2018, a dos días de la elección presidencial, Colombia bloquease la llegada de 15 contenedores que contenían 400.000 kilos de alimentos para los venezolanos. Y recientemente el sionista Bolsonaro ha admitido que no iban a pagar una deuda con una empresa estatal venezolana, que es corpoelec, de 40.000 millones de dólares debido a las recientes sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Y es que quieren mantener al pueblo venezolano en el caos para imponer su orden. Donald Trump y Nicolás Maduro son francmasones. La Unión Soviética y el nazismo fue creado por estos mismos francmasones. Estados Unidos es la joya de estos psicópatas. Venezuela también ha sido creada por estos subnormales. Simón Bolívar, Hugo Chávez, Fidel Castro y la oposición son jesuitas reconocidos. Obama, los Clinton, Bush, todos estos son francmasones. Lo que pasa ahora en Venezuela ha sido diseñado por el poder. No es algo fortuito producto del azar. Alguien está trabajando para imponer su orden del caos y hacer ver a la gente que la guerra es inevitable y así llevar a la región a una situación como el Oriente Medio y justificar así una intervención de Estados Unidos y los imperios del mal de la OTAN para seguir así su agenda eugenésica del nuevo orden mundial. No lo olvidemos, su objetivo es el control total y absoluto de cada aspecto de nuestras vidas y Venezuela está inmerso en un caos total.